Se busque que transiten las reformas y ya después que cada quien se vaya por su camino. Y desde mi punto de vista, lo más factible es que Monreal se vaya de Morena. ¿Por qué? Porque él quiere sí o sí la candidatura presidencial. Él ha dicho, yo voy a estar en la boleta del 24. También sostiene que hay actos autoritarios. Él busca que no sea la encuesta, sino al estilo de Estados Unidos, Estado por Estado, vaya habiendo elecciones. ¿Y a qué le apuesta Monreal? Pues a tejer alianzas perversas con la oposición que le ayuden a retacar las urnas y así convertirse en el candidato. Por eso hay que recordar que el presidente López Obrador le ha mandado mensajes a Ricardo Monreal, pero él lo ha hecho con esta habilidad de no llamarlo por su nombre, aunque resaltar que los mensajes son muy claros. Entonces, por ejemplo, hay que recordar algunos momentos de la mañanera. El pasado 10 de enero de este año, desde mi punto de vista, fue un mensaje muy claro, muy real, porque dijo López Obrador, estás o no con la cuarta transformación. No hay medias tintas, luchamos por ideales, no por cargos, no somos ambiciosos vulgares. A ver, vamos a recordar esto. Vale la pena. Vamos a recordar esto porque incluso la pregunta que le hicieron fue sobre el tema, y se la hizo el reportero de Reforma. Le hizo una pregunta sobre declaraciones de Monreal. Lo que advierte el senador son peligros de este radicalismo, presidente. Y le leo textual. Los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan allá ellos. Se equivocan porque no va a quedar país para nadie. El aniquilamiento solo deja destrucción. Pues sí, pues eso lo puede suscribir, Reforma. ¿Usted no? No. No, 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 no. Esta es la cuarta transformación en la historia de México. Ya le dije que el radical viene de raíz y que hay que arrancar de raíz. Esta transformación pacífica, sin violencia, es igual de profunda que como lo fue la independencia o la reforma o la revolución. Entonces no llegamos aquí para simular. No es más de lo mismo. Y la verdad que no engañamos a nadie. Porque si ustedes revisan lo que he dicho durante años, lo que he escrito, es lo que estamos haciendo. Entonces, claro que somos libres, ¿no? Pero aquí no hay media estinta. Aquí luchamos por ideales, por principios. No por cargos. No somos ambiciosos vulgares. Y por último, sobre ese... No somos ambiciosos vulgares. Hay que recordar que Ricardo Monreal le había dado una entrevista a Reforma, en donde básicamente él plantea que es más de centro o de centro-izquierda y quiere quedar bien con todos. Y es el coqueteo con la derecha. Porque hoy en día Reforma es una suerte de vocería de esos grupos de la derecha. Entonces Monreal coquetea con Reforma, pero la respuesta de López Obrador fue contundente. No hay espacio para ambiciosos vulgares. Dijo, solo puede suscribir Reforma. Bien por los de Reforma, que consiguieron esas palabras de Monreal y además le dan primera plana. Pero nosotros tenemos convicciones firmes y sabemos de la importancia de la cuarta transformación. Bueno, así el tema de Monreal por ahora, que tiene la actualización en este sábado, donde reaparece en Veracruz, otra vez lanzándose contra el gobernador morenista Huitláhuac García, otra vez dándole a los opositores esta oportunidad de que digan, ya ven, hasta los morenistas como Ricardo Monreal aseguran que es autoritario. Bueno, ya, nada más pase un par de años y hagamos un frente en contra de este autoritario. Entonces, pues pareciera que hay una alianza entre Monreal y la oposición en Veracruz. O sea, o les está haciendo el trabajo sucio. Si no hay una alianza de facto, pues les está ayudando bastante, ¿no? Es lo que plantearía. Entonces, bueno, vamos a seguirle. Y esto es importante para analizar, para entender, porque nos permite observarnos.